Música Música El día en que tú me libres, con cariño y sin desprecio, el día en que tú me libres, con cariño y sin desprecio, voy a decir que se lo amo mucho, que yo te quiero, voy a decir que se lo amo mucho, que yo te quiero. El día en que tú me llamo, de noche no quieres verte, quiero decir que se lo amo que hace falta, va a querer ver, quiero decir que se lo amo que hace falta, va a querer ver. Música 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 Música